Hola chicos que tal, yo soy Leps y en esta ocasión ustedes saben que a mi me gusta muchísimo PBU, Plan vs Undead, me gusta muchísimo aunque no tenga muy buena rentabilidad ahorita, bueno si te metes ahorita te sale, puedes entrar por 5 dólares ahora, pero han soltado las sinergias, a mi ver esto da muchísimo juego al PBP, pero recuerda que a mi ver, a mi ver no lo juegues aún porque solamente puedes craftear, juégalo hasta que esté el FPBU, pero esto te da juego para que puedas hacer estrategias, esto está muy bueno a mi ver. A mi ver, y yo creo que voy a ser pro player en Plan vs Undead si es que sacan el modo ranking, si es que las cosas van bien. Bueno, bueno, me estoy distendiendo mucho ya Leps, cállate de puta, ok, ok, vamos con el video. Antes de comenzar recuerda darle like, suscribirse y dejar un comentario abajo, pero ¿por qué Leps? ¿por qué? Bueno, simple, sencillo, pues estaremos dando becas en Guanacafar y cuando lleguemos a 40 mil suscriptores, becas en Axie, becas en otras cositas, bueno así que ojo, ojo, ojo. Recuerda que aún vamos paso a paso, humildemente, ahí dando lo que se puede. Bueno, vamos a los detalles, a la noticia, ya Leps, cállate ya, por favor, bueno, ok, ok. Aquí nos lanzaron esta nueva noticia, bueno, por favor, visita Twitter y nos aparece esto en Twitter, nos aparece. En es hora de llegar a la actualización diaria del PvP, número 2, se trata de la característica única de las sinergias de los elementos, realmente nosotros ya casi sabíamos que eran las sinergias, como se trataban, pero no sabíamos a ciencia cierta que es. Ahorita le daré mi estrategia, la estrategia que voy a tomar para el PvP, aún estoy esperando el modo ranking porque estaría muy bueno, pero ya les digo que las de luz tomarán un rol bastante importante, bastante importante. Bueno, aquí nos dicen, actualmente hay un total de 9 elementos en el juego, es decir, agua, fuego, luz, oscuridad, etc. Todas las plantas de los mismos elementos, a pesar de tener diferentes apariencias o estadísticas, generalmente comparten características similares entre sí. Es más, cuando varias plantas del mismo elemento se colocan una al lado de la otra en el campo de batalla, obtienen beneficios específicos que amplifican aún más sus puntos fuertes. A continuación, muestran las características y sinergias de los 9 elementos actuales en Plan vs. Huned. Ojo, actualmente en el campo de batalla hay 12 plantas, ¿correcto? ¡Mentira! ¿Por qué? Porque son 12 plantas más el árbol madre, es decir, puedes hacer sinergia con el árbol madre y te quedará una planta que estará como, no sé, sin hacer sinergia siempre. O puede ser el árbol madre o pueden ser otras plantas, es decir, puedes hacer sinergia 4 veces con X plantas y una que te queda, digamos, un anti-tanque, un anti-olas, un anti-etc, etc, etc. Se los mostraré después cuando lancen las estrategias para ganar todas las partidas. Ya les digo yo que voy a ser un pro player en Plan vs. Huned. Pero bueno, nos dice Luz, característica, bueno para infligir daño acumulado, fuertes habilidades defensivas. Ojo, sinergia 3, 6 y 9, obtenga un 10, 20 y 30% más de energía por muerte. Es decir, va a tomar un rol importante, va a tomar un rol importante para los pro players. 10% de energía prácticamente, digamos, si matas a uno y te da 9, te va a dar 9 más. Es decir, perdón por los vecinos que están por ahí, pero te va a dar 9.9, prácticamente 10. Eso lo multiplicas por varias, varias, varias olas, estaría muy fuerte la generación de energía esta de acá. ¿Y generación de energía qué significa? Bueno, significa más plantas, mejora de plantas, más mejoras a los no muertos para que lo ataquen a los enemigos. Esta va a tomar un rol muy importante a mi ver. La habilidad de curación son 10, 20 y 30% más fuertes. Es decir, no solamente de la energía te va a dar, sino que también la curación 10, 20, 30% más fuertes. Así que ojo, ojo, ojo con los pro players que hagan sinergia a luz. Ahora, oscuridad, característica, mayor daño en promedio, baja tasa de ataque y salud, sinergia 3, 6 y 9. Todas las plantas árboles inflingen un 10, 15, 20% más de daño. El golpe crítico de las plantas oscuras inflinge un 50, 75, 100% más de daño. Esta de acá, les comenté en directo, si se los había comentado. Esta de acá no me está cargando. Esta de acá es fuertísima, esta de acá es fuerte. Este es un anti-tanques. Sumado a la sinergia, te hace muchísimo daño a los tanques. A los tanques es muy, muy fuerte. Muy fuerte cuando hacen sinergia. Un 100% más. 100% más, Christian. Andan llamando a Christian para que vaya a comer. Un 100% más, 50% más, 75% más. Está muy fuerte. Esta de agua, característica, alta tasa de regeneración de salud, buena resistencia mágica. Es que vinieron los vecinos, bueno, están ahí con mis papás comiendo. Realmente ahorita es el almuerzo. Sinergia, 3, 6 y 9. Los costos de actualizaciones y reubicaciones son un 10%, 30% más baratos. ¡Ojo! Reubicaciones. En la versión beta, sí te cobraba. Ahora no te cobra, pero ¿qué es lo que nos dice esto? Reubicaciones nos cobrarán en el futuro cuando salga en modo ranking. Supongo que eso para el modo ranking estará muy bueno que cobren porque, bueno, vas a estar... Ah, que acá, que acá. No nos dice cuánto nos van a cobrar. Capaz que 50 de energía, 100 de energía. Pero, un 10, 30%, 20% más barato está bastante. Está bastante bueno. Imagínate una combinación de generación de energía. Más que te cobran menos de energía, de agua y de luz. Estaría muy chetado, estaría muy cheto, estaría cheto. Las plantas acuáticas tienen un 10%, 20, 30% de probabilidad de infligir daño puro. Ojo, ojo con esto, ojo con esto. Yo quedaría el Dream Team. Ya les diré cómo será mi Dream Team. Fuego. Característica excelente en daño por segundo. Es verdad. Es muy rápida. Daño base promedio. Sinergia 3, 6 y 9. El efecto de quemadura es 3, 2, 3, 4 veces más fuerte. No te hice un por 2, un por 3. Supongo que así será. Y está bastante bueno porque la va quemando poco a poco. Es un daño que va haciendo por tiempo. Por tiempo que va haciendo. En lo personal, las de fuego, a menos que las cheten un poquito más, no me gustan mucho en lo personal. Que tengo de fuego, tengo de fuego, no se me vaya a malinterpretar. Tengo de fuego aquí, de hecho las primeras que compré fueron de fuego. 4 de fuego tengo. Pero siento que hay mejores, siento que hay mejores a mi ver, ¿verdad? A mi ver. Hielo. Características excelentes para reducir las estadísticas de los enemigos. Puede congelar enemigos. Eso está muy bueno, está muy bueno. Que esta de acá, actualmente solamente hay 3. Solamente hay 3 que es esta, esta y... ¿Dónde está la otra? Bueno, esas 3 son, B. Esta de acá. Esta de acá, que es mágica. Y esta de acá, esta de acá. Esta de acá lo congela, está bastante buena, está bastante buena. Y cuando hacen sinergia, pues el tiempo es. El efecto de congelación es 2, 3, 4 veces más fuerte, es lo que les decía. Esto lo había hecho, visto empíricamente. Son conocimientos empíricos porque yo me he jugado un montón de partidas, me he viciado. Y bueno, electro. Características, daño máximo alto, daño mínimo bajo. Ataques en cadena. Ojo, ojo, ojo. Todas las plantas infligen 10, 20, 30% de daño adicional a las unidades voladoras. Es decir, las eléctricas te servirán para los bichitos que van volando. Se trabó la cámara, se trabó. Vamos a ver si se puede otra vez. Perdón, es que se había trabado la cámara, se había trabado. El daño máximo de las plantas eléctricas aumenta un 10, 20, 30%. El daño máximo. Es decir, un daño máximo que es, digamos, hace 200, un 10% más sería 220, un 30% más sería 260. Y así. Metal, fuerte en ataque a corta distancia, plantas resistentes con armadura alta. Esto sinceramente no sé qué significa. Metal, fuerte en ataque a corta distancia, plantas resistentes con armadura alta. Ojo con eso. Sinergia, 3, 6, 9. Todas las unidades aliadas reciben un 10%, 20, 30% de armadura resistencia mágica. Las tropas, las que tiramos al enemigo. Todas las plantas de metal tienen un 10, 20, 30% de infligir daño hemorrágico. Eso está muy bueno. La de viento también lo hacen, al menos una de viento que es esta de acá. Esta de acá lo hace. Quita el escudo. Aquí nos dice, de viento. Características, daño medio, pero tasa de ataque increíble. Que es verdad, es verdad. Tiene ventajas para las unidades voladoras. Que no te dice aquí ventajas a las que nosotros tenemos. O ventajas sobre las unidades voladoras. Yo creo que serían las que nosotros tenemos. Sinergia, 3, 6, 9. El tiempo de reutilización de las habilidades de todas las plantas se redujo en un 5, 10, 15%. Las plantas eólicas de viento tienen un 10, 20, 30% para tener un ataque adicional después de un ataque. Es verdad, es verdad. Cuando se hace sinergia, esta en vez de tirar 3, tira 4 a veces 5. A veces 5. Parásito. Características. Habilidades efectivas de bonificación de ventaja fuerte en número. Sinergia, 3, 6, 9. Las habilidades buff. De buff, de parásito duran 1, 2, 3 segundos más. Vaya. Ahora. ¿Qué team usará yo? En lo personal. En lo personal. Utilizará. Esta de acá creo que voy a comprar unas cuantas. Unas cuantas de luz. La dark hace muchísimo. Muchísimo daño. Muchísimo daño. Utilizará sinergia a oscuridad. Sinergia a hielo. Sinergia a eléctrico. Sinergia a viento. Y una de metal. Es decir. Utilizará. Estas de oscuridad. Esta, esta y esta de oscuridad. Aparte de que me hacen sinergia. No solamente de oscuridad. Sino que me hacen sinergia de guardia, mágico y artillería. Utilizará la eléctrico. Porque también te los ralentiza. Te los ralentiza. Creo que eso no lo pusieron ahí. Pero te los ralentiza. Se quedan parados como estuneados. Sé que eso está bastante bueno. La de viento. Esta de acá es buenísima. Esta de acá es buenísima. Está muy chetada. Esta de acá está chetadísima. Esta de acá estaba chetada. Ya la nerfearon. Por eso la había comprado. Pero la nerfearon. Y otra que está buenísima. Es esta de acá. Esta de acá es la hostia. Esta de acá. Es la única que no haría sinergia. Pero es necesaria para ir matando a los demás. Matando a los demás. A mi ver. Esto le da bastante juego. Bastante juego. Y si bien aún no está ganando nada. Pero cuando se venga el modo ranking. Muchas personas. Estoy súper seguro. Que muchas personas harán su estrategia. Y le va a gustar muchísimo el juego. Le va a gustar en lo personal. Me está gustando más. Me está gustando más. Y puedo craftear unas cuantas más creo. Unas cuantas más. Pero yo creo que hasta aquí no vamos a quedar. Porque no quiero craftear. Pero bueno. Hasta aquí ha llegado el video. Si les gustó denle like, suscríbete, compártelo. Recuerda. Recuerda. Recuerda el sorteo. Que en la noche voy a estar dando unos sorteos. Así que atento al video. Voy a estar dando los sorteados. Y pues bueno. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.